de las vías 4G y también la funcionarios de los 11 municipios del Urabá Antioqueño, quienes buscaban transmitirle al presidente Petro a través de su hermano Juan Fernando las principales preocupaciones y problemáticas de la región para obtener el apoyo del alto gobierno. Conversando con el amigo Juan Fernando Petro para una visión de región en cuanto a las necesidades que tenemos a nivel de región, o sea visión de región. Sí debe quedar claro que aquí no hay ninguna visión política es totalmente una invitación que nos hacen y nosotros estamos buscándole como grupo por primera vez, los alcaldes de Urabá queremos soluciones conjuntas para nuestros problemas. Este encuentro según argumentaron los mandatarios de la región del Urabá se habría pactado luego de la carta enviada al presidente Petro solicitándole que los escuchara. Creo que ha sido un buen gesto, un primer acercamiento dentro de la carta ya pedimos la visita del presidente Petro directamente a la región de Urabá y eso va a definir también muchas cosas en materia de proyectos que necesitamos los alcaldes de la subregión y ojalá en esta visita del presidente también se haga presente nuestro gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez porque hay un tema puntual con EPM frente al tema de los proyectos de saneamiento básico y agua potable en donde él va a ser bastante importante para darle solución definitiva a los municipios durados frente a este tema. Algunos de los alcaldes le confirmaron a Taliantioquia Noticias que en el encuentro se debatió la necesidad de culminar las vías 4G, la erosión costera, la situación de los migrantes y el turismo entre otras. Aunque como medio de comunicación buscamos conversar con Juan Fernando Petro, no fue posible pues su equipo de seguridad lo retiró por una puerta auxiliar. Pero ante esta reunión sí pudimos conversar con politólogos para conocer las implicaciones políticas de este encuentro informal entre los mandatarios del Urabá y el hermano del presidente Petro. Para los expertos, este tipo de encuentros dejan varios interrogantes, entre ellos el tipo de funciones que estaría ejerciendo el hermano del presidente Gustavo Petro al no tener ninguna representación administrativa o delegada dentro del gobierno nacional. Es un mal mensaje a la administración de la gobernación de Antioquia porque implica mayor centralismo, sobre todo con una persona que no hace parte del gabinete del presidente. También es preocupante que los alcaldes se hayan reunido y no tengan una explicación al respecto porque efectivamente lo que demuestra es que hay una tensión entre el centro y la periferia y que el presidente Gustavo Petro va a hacer todo lo posible por presionar aquellos departamentos que no hacen parte de su coalición de gobierno. Aunque el encuentro no tendría tintes de ilegalidad para los analistas y dejan muchos interrogantes frente al porqué de la informalidad. Lo que vemos en efecto es una tensión, una ruptura por parte del gobierno nacional con los intereses que ha manifestado el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y vemos cómo entonces los alcaldes, en este caso el gobierno antioqueño, encuentran unos mecanismos más informales para poder acceder al gobierno nacional, como es el caso de conversar con una figura que no tiene ninguna vinculación legal con el gobierno nacional, como es el hermano del presidente. La cercanía de Juan Fernando Petro con su hermano el presidente de la República podría ser una buena oportunidad para transmitirle las inquietudes y los requerimientos de los alcaldes del eje bananero, según los analistas políticos. ¡Gracias!